Bueno, ya hacíamos la presentación de nuestro contertulio en el día de hoy. Jeffrey Infantes, ingeniero de profesión, es miembro del Partido de la Liberación Dominicana, tiene un secretariado en su hombro para una responsabilidad que le dan por ser parte importante y haber ocupado una posición en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para esta parte de la República Dominicana, aspirante a la alcaldía de este municipio. Con él conversamos. Buenos días, Jeffrey. Buenos días, Fran. Buenos días, Lenin. Para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes compartiendo. Ya se puede decir que es un candidato a la alcaldía, porque los otros días como que todavía no se podía hablar de eso. ¿Ya se puede decir públicamente? Nosotros no andamos compañeros tibios. Nosotros estamos realmente aspirando a continuar el legado de Abre Martínez en la alcaldía, a continuar con ese legado de orden, de limpieza, de progreso que lleva Santiago. Y nosotros estamos en plena condición de asumir la alcaldía de Santiago en el 2024. O sea, que esto no es compañeros tibios. Sí, estamos en eso. Bueno, por una campaña fuerte internamente, porque hay otros aspirantes por ahí, las encuestas, los trabajos que se han estado haciendo, pues, favorecen algunos compañeros suyos. Es decir, que la lucha será interesante por la alcaldía de Santiago. Esa es la democracia y qué bueno. Y todo el que tenga aspiraciones por la alcaldía de Santiago, que lo haga, que salga, que le haga propuestas a su municipio, que le haga propuestas a su ciudadanía, para que la gente vea que realmente hay calidad de los integrantes del Partido de la Liberación Dominicana y de cualquier otro partido. Los jóvenes que se empoderen y que salgan ahora. Este es el momento. Jeffrey, vamos a hablar de economía antes de, adentrando en la política, tú que eres constructor, se habla ya de una rebaja, de que los precios en los materiales de construcción han estado bajando de precios, sobre todo lo relacionado con el acero. Miren, realmente los materiales de construcción, para hablar de la reducción, tenemos primero que hablar de los aumentos. Desde el 2020, o sea, pre-pandemia, a la fecha, hoy, el acero tuvo un incremento de un 88% de su precio. Entonces, ¿qué sucede? Todas las viviendas que se han estado vendiendo en el mercado inmobiliario, ya tienen esos precios, ya han comprado esos materiales con altos costos de acero, de cemento, de bloques. Entonces, ahora realmente hay una reducción del precio de los fletes, lo cual abarata el costo del acero. Pero dígase que si tú tienes un aumento de un 88% del precio del acero, y hoy te dicen que bajó un 10%, todavía está sumamente elevado. Pero, ¿qué sucede? También hay otros puntos que se deben tomar en cuenta, que es cómo se le da publicidad a que los precios están disminuyendo. ¿Por qué? Porque en el sector construcción, ahora, bueno, ayer tuvimos un caso de un cliente que dijo, bueno, los materiales bajaron, tú tienes que bajarme al apartamento. Pero ya el constructor terminó. Dice, pero ya yo te construí. No, pero que los materiales bajaron, y usted tuvo acceso a comprar materiales más baratos en su momento, y no lo dijo. Entonces, hay que tener cuidado de cómo se comunica este tipo de descenso en los precios de materiales de construcción. Qué bueno que están bajando porque el sector lo necesita, pero también necesita que el gobierno flexibilice las tasas de interés tanto al constructor como al adquiriente. Porque, por ejemplo, las viviendas de bajo costo cuestan 4.8 millones de pesos, es el tope, 4.5 millones de pesos, lo que establece la ley. Pero está un ciudadano de clase media-baja de adquirir una vivienda de bajo costo en 4.5 millones de pesos. Financiando un 75%, lo tiene que pagar 46 mil pesos mensuales de renta. Lo está produciendo con un sueldo. Cuando los sueldos del dominicano no se corresponden con la inflación que vive el país. Entonces, el sector de construcción está en un momento delicado. Es positivo que ya los precios comiencen a bajar para que los constructores puedan comenzar a equilibrar y puedan realizarse nuevos proyectos. Entonces, la idea es que el momento no es apropiado para la inversión en esa área. Depende, porque si usted va a... Tiene un proyecto... Me parece que más adelante estará más barato. Pareciera. Pero en otro momento también ha habido algo, un alza a la baja, y en dos meses viene y sube. Si bajó un 2%, subió un 10%. Entonces, parece que el mercado internacional se está regularizando. Y los fletes, que era el gran problema, han ido bajando de precio escalonadamente. Al parecer, la tendencia es a la baja. Y posiblemente es un buen momento de invertir con sus respectivas cláusulas en los contratos para los adquirientes. Ok. Se ha hablado de las varillas. El atado de varillas fue el tema del día de ayer. Tiene aproximadamente 7 mil pesos una reducción en el atado de varillas. Pero, ¿y los demás? Los demás, ¿cómo se llama? Materiales. Materiales de construcción. Por ejemplo, tenemos que el bloc, que antes se vendía a 25 pesos en el 20, hoy cuesta 45, 47, 44. Aunque hicieron una reducción de 3 pesos, creo que en el fin de semana, pero como quiere estar elevadísimo, es más de un 100%. ¿Y el cemento? El cemento aumentó un 84%. Antes se vendía a 225 la funda, ahora se vende a 450, 445. Entonces, también tenemos los materiales eléctricos, que aumentaron en más de un 100%. Los materiales de PVC aumentaron en más de un 100%. El hormigón industrial que se utiliza, antes costaba 5,500, ahora cuesta 8,500 pesos. Entonces, a eso súmele un aumento de la tasa de interés de un 8 a un 12. De 2020 a la fecha, de un 8 a un 12, que es muy significativo. Pero encima de eso, lo que le da el tiro de gracia al sector de construcción es la devaluación del dólar. Que la devaluación del dólar, cuando usted vendió 57, y usted viene a entregar al 57 en el 2020, y usted viene a entregar en el 2022, usted está entregando una propiedad con un dólar de un 52.5, 53. Entonces, esa devaluación del dólar afecta directamente al sector de construcción, zona franca, que son de los sectores más susceptibles a una devaluación del dólar. Pero afecta al empresario de la construcción, pero favorece al ciudadano, al adquiriente, ¿no? Esa devaluación del dólar. Afecta a ambos, afecta a ambos, porque al constructor le afecta, porque automáticamente tiene una pérdida al entregar la propiedad. Y al ciudadano, depende si compró en peso o compró en dólar. Entonces, hay que ver cuál es la situación de cada quien. Pero es un momento delicado, delicado, donde ya comenzamos a ver algo de respiro, de que los materiales van a comenzar a bajar. Hay que darle un tiempo a esto, para ver si continúa la baja, y realmente se crea un clima favorable para seguir invirtiendo en infraestructura en la República Dominicana. Por eso te preguntaba, Lenny, que si era mejor esperar para invertir, viendo que las cosas están tomando un comportamiento, ¿verdad?, a la baja. Y no hay una cláusula que ustedes hacen con el comprador, de un porciento, dependiendo de cómo se establezcan los precios. Y esas cláusulas se han estado haciendo de finales de 2021. Esos nuevos contratos. Pero todo aquel que vendió previo a esas cláusulas, básicamente están terminando sus proyectos para quedar bien lo que quieren quedar bien. Y para salvar el nombre, porque realmente no es ni siquiera para obtener ganancias. Entonces, las nuevas obras que se comenzaron a efectuar a finales de 2021 a la fecha, sí tienen sus cláusulas y están protegidos con este tipo de cosas. Pero aún así, los precios del metro de construcción están demasiado elevados. Ya un apartamento en una zona de clase media alta de 140 metros cuadrados, estamos hablando de acuerdo a 300 mil dólares, de 140 metros cuadrados. Eso es algo que era impensable en el 2020. ¿Cómo ven ustedes este proyecto de Mi Vivienda y otros nombres que asumen, dependiendo de la modalidad, que anunció el gobierno en su campaña y que ha ido desarrollando? En Santiago ya se entregaron algunos. ¿Podrá cumplir el gobierno con la propuesta que hizo? Mire, el proyecto Mi Vivienda es un proyecto que también lo teníamos nosotros, los gobiernos del PLD, de construir porque ahí está la ciudad de Juan Bosch, la nueva barquita, que se hicieron bajo esas modalidades. Entonces, son proyectos beneficiosos porque le da la oportunidad a aquellas personas que no tienen cómo adquirir una vivienda a acceder a ella, mediante tasas blandas, créditos, y lo vemos positivo. Ahora, ¿qué no vemos positivo? Que el gobierno ha puesto metas irreales. Prometió en campaña un millón de viviendas. Después, cuando llegó al gobierno, dijo que iban a ser, creo que, 100 mil y pico. Al final de cuentas, dijo que son 65 mil. Y apenas creo que no han llegado a mil viviendas en dos años. Entonces, entendemos que uno de los fallos más grandes que tiene el gobierno es de trazar unas metas demasiado altas para apenas poder cumplir con lo mínimo. ¿Qué fue lo que ocurrió con la extensión del Mirador Norte, la circunvalación? Que ustedes estuvieron haciendo unas críticas de que el presidente inauguró un tramo. ¿Qué fue lo que pasó ahí, por ahí, por Villa González? No, realmente, lo mismo. Falta de comunicación. ¿Qué pasa? El tramo que inauguró el presidente fue el tramo 4 de la circunvalación norte. El tramo 4, nosotros lo dejamos en un 90% y faltaba alrededor de un kilómetro, no menos, como 400 metros, que era donde había que hacer un puente, un empalme, para nosotros poder llegar a Cienfuegos. Y se faltaba reescapear o asfaltar 6 kilómetros. ¿Qué pasa? Ellos terminaron este tramo. Y está correctísimo porque ya la circunvalación norte está completa y el ciudadano lo puede utilizar y es de mucho beneficio para la ciudadanía. Ahora, ¿qué no está correcto? Que anuncien que terminaron un poco completo la obra cuando en realidad todavía parte del distribuidor que va por debajo, que no está listo y está en construcción. Y entiendo que lo van a terminar. Pero al final de cuentas, vemos beneficiosos que hayan terminado el tramo 4 de la circunvalación norte porque es de beneficio para todos. Pero, ¿cuál es ese distribuidor? O sea, ¿a dónde llega? ¿Con qué conecta? Conecta con la parte que está ante el canal de los ciruelitos para usted poder retornar por debajo del puente. Porque no, o sea, un conductor común como yo no lo percibe. Yo a raíz de la denuncia, como voy los fines de semana a Villa González, quise venir uno de estos fines de semana para ver, pero no se percibe. Si no se explica así como lo hace Jeffrey, uno no se da cuenta a qué se refiere. Correcto. Muy bien. ¿Vamos a brindarle café? Sí, sí, vamos a recibir a Xiomara. Importante. Con el Café Santo Domingo. No estaba esperando a cerrar, Xiomara. Ahí está, ahí lo tiene. Gracias. Ahí lo tiene en su mano. Café Santo Domingo es lo mejor de lo nuestro en estas tres presentaciones. Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Café Santo Domingo. Vamos a publicidad y ya regresamos con Jeffrey Infante en este café. Gracias. 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 Jeffrey Infante está con nosotros, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y secretario de Asuntos Empresariales del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la alcaldía de Santiago y ya está trabajando en pro de conseguir su objetivo. Además está de la mano de Abel Martínez, el actual alcalde. Ahí por lo menos ya tiene parte del carril. Sí, lo lleva adelantado. Sí, sí, yo entiendo que sí. ¿Y cómo, Jeffrey, cómo recibe el pele de este anuncio que ha hecho Leonel el fin de semana de que tiene un 36, que la última encuesta da un 36 y parece que esas encuestas también al PRM le dan entre un 36 y un 40 dependiendo la encuesta? ¿Qué le queda a ustedes? Bueno, realmente nosotros con el tema, con esta guerra de encuestas que hay, es muy difícil usted poder comparar una encuesta con otra porque uno dice que el PRM está arriba, otra que el PLN está muy pescado, otra que la fuerza del pueblo está arriba. Entonces, nosotros no nos estamos desenfocando con ese tipo de información. Nosotros estamos trabajando en nuestro partido, que tenemos un nuevo partido. Realmente nosotros lo que hemos hecho es afianzar a nuestros militantes, tener una estructura real que no la teníamos. Nosotros no teníamos una estructura real de un padrón de 2.5 millones de gente, ya que no eran verdad. Ahora sí tenemos una estructura de 800.000, 820.000 miembros del PLD, de los cuales más de 400 son nuevos. Entonces es verdad lo que dice Leonel, que está por encima de ustedes, porque el padrón de ellos tiene más de un millón de firmas, según él establece. Que fue lo que depositaron en la Junta. Que ellos depositaron en la Junta. Pero nosotros también depositamos en una Junta depurado, de 1.5 millones de gente, porque había que cumplir con la ley. Por eso 1.5 millones de gente, eso es mentira también. Ahora, lo que sí es correcto es lo que nosotros hemos estado haciendo como partido y validando a esos miembros que están identificados con el PLD y registrando nuevos miembros que son la mayoría. Y la mayoría de ellos, más de un 48% son jóvenes. ¿Por qué ustedes dicen que el PLD es un partido nuevo? ¿Porque se cambió la estructura? ¿Porque se está ordenando de otra manera? No, porque realmente nosotros no teníamos partido. Teníamos gobierno. Teníamos gobierno y el partido se descuidó. Se descuidaron las bases. Se descuidaron esos dirigentes que lo dieron todo por el PLD. Lo dieron todo por el PLD. Y muchos miembros del PLD le dieron la espalda a esos dirigentes. Entonces... ¿Cómo puede decir eso? Si era el partido que todo el mundo esperaba cuando tenían reuniones del comité político, cuando había reunión del comité central, una cosa muy bien definida. Solamente se reunía el comité político. Y escasa fue eso. Pero las estructuras provinciales no se reunían. Hacer trabajo partidario. Se reunían en campaña. Ahí sí. Pero hacer trabajo partidario, como lo mandan los estatutos, como se le enseñó al PLDista militar dentro del partido, para servir al partido, para servir al pueblo, eso no existía. Pero ¿qué tipo de trabajo? ¿A qué tipo de trabajo tú te refieres? Porque aquí había mucha movilización del PLD. Porque cuando el comité político se reunía, tomaba una decisión, todo eso venía en una emanación hacia abajo. Recuerda que te dije que teníamos gobierno. Gobierno. No partido. Todas las decisiones que se hacían eran en base a gobierno. Y en base a gobierno se ejecutaban las líneas a ejecutar. Y por eso ustedes ven esta gran exhibición de obra que tiene el gobierno de Danilo Medina y del PLD. Pero sigue Jeffrey Poder detrás del trono, porque han puesto quizás figuras jóvenes en las direcciones del partido. Pero ahí están los miembros del comité político, que son los que deciden todo, realmente. Aunque metieron algunos jóvenes ahí para tratar de cambiar la imagen, pero sigue siendo lo mismo. Pero Jeffrey, antes de pasarnos, yo quiero entender qué es lo que está haciendo ahora el PLD que no hacía. Yo no lo he entendido todavía. Ok, mire. Para explicarle. El Partido de Liberación Dominicana tiene, primero, comité de base. Usted tiene un presidente del comité de base y ese presidente debe tener 15 personas mínimas que él maneja, que es de su entorno. Luego, usted tiene que estar en el otro mando, que son los intermedios. Los intermedios tienen que manejar mínimo 15 presidentes del comité de base con sus 15 personas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esas personas deben reunirse periódicamente a hacer esfuerzo por la comunidad, a tratar temas partidarios, a darle calor a esos seguidores que tienen, a esos militantes. Y eso no se estaba haciendo en el PLD. Entonces, ¿qué llevó a esto? Un padrón sumamente viejo, unos comités de base sumamente viejos donde ya había personas que murieron, personas que no recibían en el país, presidentes del comité de base que ya no se reunían. Entonces, era una estructura que prácticamente estaba inerte. Ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos retomado esa dinámica de trabajo y esos 820 mil nuevos miembros que tiene el PLD actualmente, están todos conformados con comité de base, completo, y presidentes del comité intermedio, completos. Esta pregunta que hace Frank, sobre las figuras. Miren, no es reestructuración si usted no tiene sus asesores. Nosotros no podemos obviar la calidad de los dirigentes que nosotros tenemos, que han sido las personas que fundaron el PLD y llevaron al PLD a muchísimas otras victorias. Entonces, realmente tenemos un comité político donde ya más del 40% son nuevas figuras y complementándose con esas figuras emblemáticas del partido que son necesarias. Al igual como aquí en Santiago, como en La Vega, como en Puerto Plata, donde, por ejemplo, aquí en Santiago tenemos personas como yo que están comprometidas con el partido, pero siempre con el oído abierto a escuchar sabios consejos de aquellos que lo dieron todo por el PLD y lo siguen dando. Yo creo que desde la oposición se oye mejor el pueblo. Sí, y eran los que tenían la más alta tasa de rechazo, esos que tú mencionas ahora que son los asesores. Y por eso la gente quería salir de ellos, porque realmente se cansó. Sí, realmente no se puede ocultar que la población se cansó del PLD. Son 16 años que gobernamos ininterrumpidamente y la gente quería probar cosas nuevas y ya la está probando. Tenemos ya dos años y dos meses de este nuevo gobierno, donde realmente tenemos que felicitarlo, porque han sido exitosos en infraestructura, porque le han dado continuidad a la obra del gobierno del PLD. Continuidad de Estado. Continuidad de Estado, que es como debe de ser, que eso está correctísimo. Porque si no le hubiesen dado continuidad a la obra del PLD, no pudieran exhibir una sola obra. Por ejemplo, la nueva línea del metro se está haciendo en este gobierno porque la dejó el PLD. La circunvalación de Baní se dejó contratada en el gobierno del PLD. La circunvalación de Asua se está ejecutando porque la dejó contratada el gobierno del PLD. La carretera que va a Pedernales se dejó contratada y la están ejecutando porque la dejamos nosotros. Si ya vamos al Monoriel y al teleférico de Santiago, se está ejecutando porque las compañías que lo van a hacer ya están instaladas en Santo Domingo haciendo la línea del metro. Entonces, estas son obras que si no hubiese sido por los gobiernos del PLD, no pudieran exhibir obras este gobierno. Que lo vemos muy bien y lo felicitamos. Lo felicitamos porque le han dado continuidad a la obra del gobierno. Se ha hecho eso, Jeffrey, pero también se han establecido nuevas obras y nuevos proyectos y nuevas iniciativas que nunca se oyó al gobierno del PLD proponerlo porque una cosa y la otra. Ciertamente se ha dado continuidad a la obra que ustedes dejaron, pero hay otras nuevas propuestas. Y aquí en el Cibao hay muchas de ellas. Esto del Monoriel y el teleférico, amén de quien lo esté construyendo, el boom ha sido de este gobierno. No, lo vemos bien y lo felicitamos. Aunque Leonell dice que Leonell dice que... Claro. Ese contrato se dejó, nosotros dejamos eso iniciado. Lo que nosotros no dejamos fue lo que ellos están haciendo con la entrada de Santiago, que modificaron el diseño que había para hacer lo que ya yo les he explicado en este programa, una ampliación que no estamos de acuerdo con ella. ¿Por qué es que ustedes no están de acuerdo? Porque realmente lo que se está creando es un cuello de botella. Están ampliando la autopista Duarte hasta la fortaleza, a tres carriles en ambos sentidos. ¿Qué va a hacer cuando llegue al Holmes? ¿Qué va a hacer cuando llegue a la Rafael Vidal? ¿Qué va a hacer cuando llegue a la Genaro Pérez? ¿Y cuál fue la solución que ustedes propusieron? La solución que había, que le hicieron ellos, que está correctísimo también, era eliminar los cruces, el cruce de Canabacoa y el cruce de Puñal, que era lo que hacían realmente los tapones. Fíjense que durante, en lo que ellos tienen construyendo la ampliación, que esos carriles nuevos estaban cerrados, desde que ellos cerraron los cruces ya no había tapones, se eliminó, no había necesidad de ampliarla. Entonces, esos recursos sí debieron invertirlos en la carretera de Licey, Santiago Licey, que tú puedes ampliar sin expropiar. Pero eso está en presupuesto, según ellos han informado. Está desde 2020 en presupuesto, como también está desde 2020 en presupuesto la carretera de Jurava, como también está desde 2020 en presupuesto la carretera de Lamba, como también está desde 2020 en presupuesto la carretera de Navarrete, la circunstancia de Navarrete, la circunstancia de Cabarete. No, pero la de Navarrete no puede estar porque la licitación apenas se abrió hace un par de meses atrás. Una cosa es la licitación y otra cosa es el anuncio del presidente. El presidente tiene desde el 20 anunciándola sin tener cómo ejecutarla. Ahora, ¿qué nosotros queremos? Que se ejecute, que se ejecute. Ahora, si usted no tiene capacidad de ejecutar, no lo anuncie. La autovía de Lámbar, ¿es un proyecto sostenible? ¿Es un proyecto beneficioso en la medida, digamos, midiendo inversión, costo, resultado? Es un proyecto beneficioso siempre y cuando se cumplan contros colaterales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, tenemos que Puerto Plata es una de las provincias más conectadas que tiene el país. Usted tiene acceso por la Joaquín Balaguer, Navarrete y Puerto Plata, que se reconstruyó completamente. La carretera Duperón. La carretera Duperón, que este gobierno terminó un tramo que faltaba, lo concluyó. Usted la dejaron prácticamente hecha, esa es la realidad. Sí, sí, pero lo concluyó y qué bien, porque qué bueno, así deben ser las cosas. Pero también usted tiene la entrada por jamás, o que esa vía estaba totalmente destruida. Y nosotros realmente la contratamos, pero por un tema de adendas, que se llenaron los contratos, no se pudo continuar, por temas legales. Esa no está en muy buen estado. No está en muy buen estado, pero se reconstruyó una parte, se hizo el puente de jamás, y este gobierno ya le está trabajando, que ojalá la pueda terminar. Entonces, también usted tiene el acceso por Nahua, a Puerto Plata. Entonces, usted tiene una provincia que está conectada por cuatro vías, que entiendo que si esas cuatro vías están en diferentes condiciones, la provincia funciona perfectamente bien. Con la carretera de Lámbar, yo lo veo como un proyecto beneficioso para conectar Santiago y Puerto Plata en 20 minutos. Dígase. ¿En 20 minutos? Son 20, 22 minutos, son los que dice el estudio. ¿De dónde? ¿Cuál es esa? En Lámbar. ¿20 minutos para conectarse de dónde? De Santiago a Puerto Plata. De la circunvalación norte. De la circunvalación norte, creo que... O sea, ahorraría 20 minutos, ¿cómo es la cosa? No, 20 minutos, un corto de tiempo. 22 minutos trayecto total, eso es lo que dice el estudio. Sería atravesando la cordillera. Que parece, eso te veremos, como que lo han parado eso. Entonces, realmente beneficia, porque usted trabaja en Santiago a cualquier punto, en horas pico, lo toma más de 20 minutos. Sí, claro. Dígase que usted pudiera vivir en Puerto Plata y trabajar en Santiago, o viceversa. O sea, y dinamizaría muchísimo más. Y también los turistas que llegan por Puerto Plata pudieran acceder a la ciudad en un menor tiempo y pudiéramos recibir muchos más turistas en la ciudad de Santiago. Bueno, eso... Mira, el tema de hoy es educación y las escuelas, Jeffrey, todas estas escuelas que ustedes dejaron a medio construir, otras que entregaron un avance sin tener un solar para edificar el plantel escolar. ¿Qué tienen ustedes que explicar a esta situación? Mira, la realidad de este programa de escuelas fue un programa que benefició a muchísimos ingenieros y arquitectos que nunca en su vida iban a pensar que podían tener acceso a una obra de 20, 30, 40, 50 millones de pesos. Donde se hizo una licitación, ganaba una persona en primera instancia y luego ganaban dos, porque si esto no cumplía, venía el segundo para ejecutar. Ahora bien, durante los gobiernos de Danilo se inauguraron 22,000 aulas, 24,000 aulas. Se inauguraron prácticamente todas las semanas, se inauguraban escuelas. ¿Qué sucede? Al cambiar de gobierno, lamentablemente, esta administración entiende que todo lo que se hizo en la gestión anterior era corrupción y estaba mal. Y usted no puede pensar así, de llegar a un lugar y decir que todo está mal. No, no puede ser. Usted tiene que evaluar cuál es la situación en que vive dicho sector, en este caso las escuelas, y decir, ok, ¿por qué esta escuela está parada? Ah, porque superó el 25% que manda la ley de un sobrecosto. Pero dice, ah, no, eso es corrupción. No, no es corrupción. Es que si a usted le sirve una escuela y un solar, y cuando usted va y hace los estudios del suelo del solar, y usted tiene que gastar tres veces lo que dice el presupuesto, solamente movimiento de tierra, ¿qué hay que hacer? Es la realidad del terreno que te está dando tu diseño y la estructura. Pero si tengo que gastar tres veces en eso, ¿en cuánto me va a salir la estructura? Tengo que variar la estructura para adecuarla al terreno donde estoy. Entonces, ¿qué pasa? Lo que deben hacer es buscar la solución a esos contratistas que ya la mayoría están quebrados, porque tienen esas obras paradas ya más de tres, cuatro, cinco años. En nuestro caso, en nuestro caso sí se dieron situaciones similares, de las cuales se iban resolviendo con el tiempo. Pero en esta administración han sido paradas prácticamente todas. Pero es que ustedes fueron quienes crearon esa situación. Pero, vuelvo y les repito, en ingeniería no hay nada certero. Usted, cuando va a ejecutar una obra, siempre hay imprevistos. Y los imprevistos están ahí. Y esos imprevistos están todos supervisados y fiscalizados por obra pública, por contraloría, por todo el mundo, que están ahí. No son cosas inventadas. Entonces, al final de cuentas, ahora tenemos un déficit de aulas. 100.000 estudiantes sin aulas. 100.000. Y nosotros dejamos escuelas prácticamente a tiro de inauguración y no la han podido inaugurar porque no tienen con qué adecuarla con butacas y los materiales esenciales. Entonces, ¿qué estaba haciendo el ministro anterior? Que ahora mismo tenemos un déficit de aulas sin butacas y tenemos que recurrir a mandar 100.000 estudiantes a escuelas privadas. Cuando se ha hecho una inversión, es impresionante en infraestructura en el sistema escolar. Bueno... Que es un tema, que es un tema, eso de los 100.000 estudiantes. Nosotros lo comentábamos ahorita y cómo se distribuirán entre los colegios que van a enviar a esos muchachos. Porque es otra cosa que tienen que identificar el Ministerio de Educación, no nos supone. Hay colegios que cerraron en el marco de la pandemia, hay una parte que estarían utilizando esas estructuras y según insinuó el ministro, parece que hay algunos que van a ir a colegios que están en función y que ya se van identificando poco a poco. Es lamentable, es lamentable lo que está pasando, son más de 100.000 estudiantes sin posibilidad de aula en el momento y ya el lunes comienza el año escolar. Nosotros tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, estamos aquí conversando con Jeffrey Infante. Ya usted ha escuchado y lo que falta, se pone mejor este conversatorio. Gracias. 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 Jeffrey Infante es el Secretario de Asuntos Empresariales del Partido de la Liberación Dominicana, quien es, pues, en el proceso que ha estado llevando a cabo de reestructuración, pues, ha nombrado muchas caras, muchos jóvenes, rostros que realmente influyen en la política porque es una conexión con gente que tiene posibilidades, aspiraciones, gente que busca oportunidades también en los partidos políticos. Y es lo que se ha visto en el PLD con esta inclusión en el Comité Central, en el mismo Comité Político de Figuras Frescas, que muy bien le hace falta a la política dominicana porque estamos viendo los mismos rostros desde hace mucho tiempo. Jeffrey, vamos a hablar de las aspiraciones a la Alcaldía, cómo anda todo, los trabajos, qué está haciendo, si ya públicamente, pues, está en contacto con los compañeros del partido. Sí, nosotros realmente ya tenemos con este proyecto cerca de un año, contactando a los compañeros y realmente de la sociedad civil, empresarios, a todo el mundo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad y que son parte importante de la misma. Y nosotros entendemos que este es el momento propicio, propicio de que una nueva generación política asuma los retos de un puesto electivo como la Alcaldía de Santiago. Y nosotros estamos comprometidos a continuar con ese legado de Abel. Abel transformó Santiago y le devolvió el orgullo a los santiagueros. Santiago está ordenado, está limpio y se está desarrollando. Inversiones privadas que por demás, como ustedes podrán ver. Y nosotros estamos en la plena capacidad de asumir la Alcaldía de Santiago en el 24 para continuar con la limpieza, con el orden y seguir desarrollando la ciudad. Pero bajo un liderazgo que está estableciendo Abel Martínez, donde él va a ser presidente y nosotros vamos a ser alcalde. Esa dupla va a ser espectacular para la ciudad de Santiago. Jeffrey representa al grupo de Abel en esta competencia. Claro que sí. Nosotros estamos apoyando a Abel desde el primer momento. Y Abel está apoyando a Jeffrey. Abel va a apoyar a la persona que entienda que puede tener a la alcaldía de Santiago y que pueda continuar con ese legado. Y yo creo que nosotros no estamos lejos de eso. Hay tres candidatos que se conozcan. Hay tres candidatos fuertes en el PLD o con reconocimiento para esto. Hay uno que no ha querido apoyarlo. Es el grupo de un diputado que parece que aspira ahí. Hay otro grupo que es de un ex senador y en este caso estaría usted. Entendemos que Abel le apoyaría a usted en ese proceso. Abel dará su apoyo en su momento. En su momento. ¿Y cuándo se va a...? En su momento. Nosotros estamos trabajando para que Abel Martínez sea el candidato en el 16. Y Abel en su momento le va a dar su apoyo a alguien. El que él entienda que pueda retener a la alcaldía de Santiago, Abel en su momento lo va a anunciar. El PES próximo se sabrá, el 16 de octubre, que será el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Pero en el caso de los alcaldes, las posiciones senatoriales, ¿cuándo se sabrá de eso? Eso ya es para el año que viene. Eso es para... creo que esta misma fecha, el año que viene, es la fecha límite por ley. Donde se deben inscribir ya las candidaturas formales a alcaldías y senadurías. ¿Se va a proceder del mismo modo? ¿Se harán unas primarias? Todavía estamos esperando informaciones del secretario general y del presidente del partido. De cómo se va a proceder con esa elección. Todavía no lo sabemos, pero independientemente, en la política como en la vida privada, de lo que hay que trabajar. Entonces nosotros estamos trabajando para nosotros asumir la alcaldía de Santiago en el 24 y que Abel Martínez sea el presidente de la República. Eso primero Abel y luego nosotros con la alcaldía. Ayer veíamos a Alejandrina Germán hablando de que los otros precandidatos debían apoyar a quien resultase ganancioso del proceso del próximo 16 de octubre. Se ha estado hablando inclusive de un apoyo de Francisco Domínguez Brito a la ex vicepresidente de la República. Esto no podría cambiar el panorama en estos momentos, aunque en Santiago parece que están definidas las cosas, pero en Santo Domingo, donde está el fuerte con las provincias, con la capital, la posición de Abel, ¿cómo anda por ahí? Porque parece que Margarita tiene ahí un buen número de seguidores. Miren, recuerden que es una contienda entre compañeros. Y nosotros, si ustedes fijan la trayectoria desde que Abel salió a aspirar a la candidatura a la presidencia de la República, nosotros no nos hemos enfocado en encuestas y en este tipo de cosas. Tenemos encuestas de trabajo que ni siquiera publicamos. Nosotros no nos hemos enfocado eso en la estructura del partido. Nosotros actualmente, como proyecto, tenemos la mayor cantidad de diputados, la mayor cantidad de alcaldes, de regidores, de presidentes de intermedio. O sea, nosotros tenemos una mayoría de más de un 70% de la estructura partidaria del PLD. Entonces, el día de las elecciones, ¿cuáles son las personas que saben dónde están esos compañeros para llevarlos a votar? Son esas estructuras. Entonces, al final le cuentan que una encuesta a esto, que una encuesta a lo otro, que digan que una alianza allí, una alianza allá. Nosotros realmente no estamos haciendo caso a ese tipo de informaciones. Lo que sí estamos haciendo caso es el trabajo electoral de nosotros, afianzando la estructura de Abel Martínez, para que el 16 no haya sorpresa, sin cabo suelto, como nosotros decimos. ¿Y ustedes no temen que esa apertura de las elecciones les afecte a ustedes? Porque, acabas de decir, tenemos un dominio y un control en la estructura interna. Pero resulta que en estas elecciones yo podría ir a votar, que no estoy inscrito en ningún partido. Y, en el caso mío, habría un voto de mucha conciencia, pero hay otros que pueden ir porque lo mandan, o porque le dan una prebenda, o le ponen 500 pesos en los bolsillos. No es cobrarse un riesgo ese tipo de primaria. Qué bueno que usted me haga esa pregunta, porque si una de las virtudes que tiene Abel Martínez es el carisma y la simpatía que genera. En Santiago, por ponerle un ejemplo, estamos aquí. La simpatía que Abel tiene, fuera del partido, fuera del PLD, es impresionante. Abel tiene una valoración un 90% en Santiago de los Caballeros. Y la cantidad de gente que vaya a votar por Abel, por simpatía, se va a demostrar el 16 de octubre. Y no solamente en Santiago, y no en el país. Nadie discute que su fortaleza esté aquí. Nadie discute que su fortaleza esté aquí. Hay que ver, porque es el país entero que va a votar. Claro. Hay que ver ahí. Donde quiera que Abel va, tiene simpatía. En algunos, más que otros. En algunos lugares, menos. Pero, al final de cuentas, en el overall, la simpatía de Abel ha ido en ebullición desde que él inició, a tal punto que nosotros, donde llegamos, Abel desborda. Desborda simpatía, desborda admiración, desborda compromiso. Y nosotros entendemos que el 16 de octubre está muy favorable para que Abel Martínez sea el candidato del partido de la liberación dominicana. Volviendo a la candidatura suya. Usted tiene instrumentos de trabajo, acaba de decir. Sí. Ya tienen mediciones. Nosotros no hemos mandado ninguna medición. No, no tienen medición. No, que no es el momento. Nosotros estamos realmente trabajando. El objetivo número uno y el norte es Abel en el 16. Las presidenciales. Y en el caso de nosotros, el objetivo personal es organizar la estructura, hacer los contactos correspondientes y realmente armar un plan de trabajo, un plan de gobierno municipal, para no nosotros de que Abel salga ganancioso el proceso del 16 de octubre. Entonces ya nosotros enfocarnos de lleno al proyecto de la candidatura. Pero por lo menos conocer la fortaleza y las debilidades, Jeffrey, para saber por dónde comenzar a trabajar en el momento que usted vaya a hacerlo. Ya eso se hizo y en su momento tendrá las informaciones. Pero habría un gasto de tiempo y de dinero si de entrada los instrumentos preliminares de trabajo le dicen que no es el momento a Jeffrey de aspirar, porque hay unos candidatos que tienen un trecho muy bien recorrido y tienen un posicionamiento ya ganado en Santiago que están aspirando, como es el caso de Julio César Valentín, que ya aparentemente, según mediciones, que no sabemos quién la ha mandado a hacer, lo colocan como el principal. Y el caso de Víctor Fadul también, ya parece que los estudios que ha hecho su grupo le dicen que le conviene más ir como candidato al alcalde que como senador que llegó a pensarlo en un momento. Entonces esos trabajos preliminares, esos instrumentos, le permiten, por ejemplo, al caso de Víctor decir, no me conviene ir como senador porque no tengo los números a punto alcalde. Ya se están ahorrando desperdiciar un trabajo y un tiempo. Jeffrey no tiene eso. Claro que sí lo tenemos. Y si usted ve que yo no estoy hablando con esta seguridad de que en el 24 vamos a ser alcalde de Santiago, es porque los datos que tenemos apuntan a que todo está positivo para que nosotros sigamos en el camino correcto de aspirar al alcalde. Jeffrey tiene el número para superar a Julio César Valentín y a Víctor Fadul en Santiago. Tenemos un número para trabajar, para trabajar. Esto se trata de trabajar. Vamos a trabajar a la alcaldía, vamos a trabajar con nuestra gente, vamos a trabajar con otro partido y vamos a hacerle propuestas a la sociedad. ¿Y la sociedad qué va a elegir? Al final de cuentas, todo lo que tenemos en la mano es positivo para que seamos el alcalde en el 2024. Bueno, ahí están las declaraciones de Jeffrey Infante, que es el secretario de Asuntos Empresariales del Partido de la Liberación Dominicana y esperar que también la misma dirigencia pueda reestructurarse aquí en Santiago. Jeffrey, porque prácticamente está acéfala la dirección aquí en Santiago. Realmente nosotros estamos ya en la última parte de reestructuración del partido, ya reestructuramos las bases y ahora viene la reestructuración del comité municipal, de las circuncisiones y del provincial. ¿Que tendrá presidente en las tres circuncisiones? Sí, tendrá un representante en las tres circuncisiones. ¿Un representante? Sí. ¿Más el municipal y el provincial? Correcto. ¿Y quién es el presidente provincial ahora mismo? Julio César Valentín. Oh, ¿y del municipal? José Arturo Tápiz. ¿Y dónde funcionan ustedes como locales? Tenemos el local ahí en la Oseo Manzuelta, en los jardines metropolitanos, que lo habilitamos ya en diciembre del 2021. El PLED tenía muchísimos años sin una casa y nosotros tenemos una casa ya provincial y donde hacemos todas nuestras reuniones. Ayer salimos la día de la noche de ahí. Que fue uno de los temas que mencionaba Jeffrey, se convirtieron en una maquinaria electoral y se olvidaron precisamente, cerraron muchos locales. Siendo gobierno, siendo gobierno, cerraron muchos locales. Un error. ¿Concebible? ¿Creíble? La estructura física hay que resguardarse. Jeffrey, mensaje final. ¿Alguna idea para la gente que nos ve en este momento? Yo le exhorto a todos aquellos que nos están viendo y que tienen deseo de trabajar por su país, por su ciudad, este es el momento de que ustedes hagan la propuesta necesaria a su municipio, a su distrito, a su provincia o a la República Dominicana. La República Dominicana necesita un liderazgo capaz, capaz, competente y que asuma los nuevos retos que demanda la política dominicana y latinoamericana. Entonces, les exhorto que por favor ingresen a este mundo de la política para poder tener un país mejor. Gracias, Jeffrey Infante, que ha estado con nosotros en este café de diario 55. Jeffrey, como escucharon, ya es aspirante, tiene sus aspiraciones a la Alcaldía de Santiago. Está trabajando ahora mismo por la candidatura presidencial, ya lo escucharon, del actual alcalde de este municipio. Miembro del Comité Central, es empresario de la construcción, ingeniero y ocupó en el periodo pasado la dirección regional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León, Frank Rodríguez y todo el equipo que conforma el staff de las mañanas del 55, agradecemos la sintonía, les invitamos a que continúen con la programación de este canal. Gracias por acompañarnos, será hasta mañana.